Ni el Ayuntamiento, el Patronato de la Feria o el Ecoforum pudieron confirmar si la pista de hielo, anunciada como principal atractivo de las fiestas decembrinas, será cancelada o continuará como parte del programa de actividades. El domingo pasado, que se tenía programada la inauguración de la pista de hielo, se informó mediante un comunicado que el inicio de las actividades se suspendería por temas técnicos en la instalación eléctrica. Sin embargo, para este martes, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, comentó que no se ha firmado contrato por esta actividad. Por supuesto que sí, el contrato que se estaría firmando con el proveedor es precisamente muy claro y la temporalidad en la prestación de servicios se tiene que cumplir. ¿Todavía no se firma el contrato? Tengo conocimiento que todavía no firman el contrato. ¿Hasta que quedara instalada la pista? Hasta que quedara instalada y de igual forma también lo que me han comentado por parte del patronato es que no se ha devengado pago alguno al proveedor, precisamente hasta que la pista esté operando en las condiciones que debe de operar normalmente. La pista de patinaje sobre hielo, anunciada como principal atractivo para las fiestas navideñas, continúa en espera de ser confirmada, ya que sería este martes que se informaría si el proyecto continuaría o se cancelaría. En la presentación del programa de las fiestas decembrinas, el director de Ecoforum, Omar Hernández, dijo que el contrato firmado incluía el total de las actividades de las fiestas decembrinas, con un costo total de un millón y medio de pesos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.